¡Oso mucho calor! Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Dual Core Tekken Games El día de hoy vamos a tocar un tema que yo sé que a muchos de ustedes les interesa Un teclado tradicional versus un teclado gamer ¿Vale la pena pagar extra por un teclado gamer versus un teclado tradicional? ¿Y qué debemos buscar en un teclado gamer? Bueno, hoy en día muchas empresas se están aprovechando de esta cosa de gamer Lanzando teclados de baja calidad a los cuales nada más les agregan lucecitas y prácticamente ya Con eso ya tenemos un teclado gamer Y así no es la onda muchachos Primero lo que tenemos que tener en cuenta que debe tener un teclado o un ratón o una diadema gamer Es un tiempo de respuesta muy baja En el caso de los ratones, actualizaciones por segundo o polling rate como lo van a encontrar Normalmente van desde las 100 hasta las 1000 En algunos casos puede ser que encuentren de 200, 250 o 500 hasta 1000 Pero normalmente hoy en día todos estos periféricos llegan hasta 1000 polling rate Inclusive los teclados ¿Y esto qué significa? Actualizaciones por segundo Esto para que el trazo que hace nuestro ratón El movimiento sea más fluido y más preciso Obviamente si actualizas 1000 veces durante un segundo el trazo de tu ratón Va a ser mucho más preciso que si lo actualizas 100 veces Que es lo que hace normalmente cualquier ratón Otra cosa es eso de las luces No se vayan con la finta de que porque tenga luces va a funcionar bien A lo mejor se ve bonito pero a la larga yo les aseguro que todos estos teclados Que son súper baratos Y por súper baratos me refiero a teclados de 10 dólares, 15 dólares Se van a despintar, van a dejar de funcionar, se van a ensuciar Y prácticamente van a ser inservibles Ya tuve yo la experiencia con uno de esos teclados De hecho mi mamá que es oficinista Le compré uno de esos teclados porque quería un teclado con luces Y pues dejó de funcionar Al último terminé comprándole un kit Devastator Que pues está bastante bueno Igual no es tan caro pero funciona mejor que el que le había comprado Que costaba prácticamente la mitad del precio Y bueno, otra cosa que debemos de tener en cuenta Es que normalmente un periférico gamer Más bien no normalmente De ley debe de tener un software La compañía que vende el periférico debe de contar con un software El cual nos permita controlar y manipular nuestro periférico a gusto Ya sea cambiar el audio en nuestra edadema Cambiar los botones en nuestro ratón El tiempo de respuesta Los DPI del ratón En el teclado igual poder configurar teclas macro Aunque no tenga teclas macro preestablecidas Que nos permita hacer todo eso Porque uno como gamer obviamente no busca solamente el periférico Porque se vea bonito Sino porque sea funcional Por ejemplo actualmente Bueno mi ratón de diario Que ahorita ya no lo estoy usando Es de SteelSeries Y prácticamente puedo configurar cualquier botón A cualquier tecla Y tener más funciones Mi teclado Razer también Aunque este teclado no tiene teclas de función Yo puedo configurar prácticamente cualquier tecla Para que funcione a la función que yo necesite O que más me guste Otra cosa que debemos de tener en cuenta Es que la calidad Aunque muchos de estos A veces uno dice es puro plástico Este Razer es puro plástico Pero por ejemplo la calidad del cable Aunque no es trenzado Es bastante grueso El teclado es bastante firme Bastante rígido Pues sobre todo bueno eso La calidad es muy importante Porque muchas veces los ratones Los vamos a, le vamos a dar muchos click A las teclas del teclado Los vamos a apretar muchas veces Y obviamente Estos teclados no llegan O ratones no llegan a ser tan económicos Y claro no queremos estarlo cambiando Cada tres meses Ahora en el caso de las diademas gamer Bueno hay una gran variedad de diademas Que son gamer Normalmente obviamente traen micrófono Lo que yo les recomiendo que busquen Es igual que tenga un software Que les permita controlarlo Aún si la diadema es analógica Que sea de muy buena calidad Ahorita no tengo aquí la mano Pero yo uso una SteelSeries Cybery Versión 2 La cual es análoga Y la calidad de audio es bastante buena La calidad del micrófono es bastante buena Ahora por último Para cerrar este tema ¿Vale la pena comprar un periférico gamer? Bueno Si eres una persona gamer O inclusive un profesionista Que usa su teclado y su ratón todo el día Yo lo recomendaría ampliamente Les recomendaría ahorrar un poquito más Y comprar un periférico de calidad Un periférico con buena garantía Y que traiga buenas funciones Que ustedes pueden usar y explotar esas funciones Si ustedes sienten que no las van a explotar Pues claro no vale la pena Ahora si no tienen el dinero para invertir En un producto gamer Yo también les recomendaría Irse con un teclado tradicional Irse con las marcas que ya conocen Y salen buenas Por ejemplo Logitech Que es una de las grandes Que sus periféricos De más baja calidad Vamos a llamarlo así Aún así son bastante buenos Bastante duraderos Yo he usado teclados Logitech Y teclados Borago Y les voy a decir que La verdad prefiero pagar 20 pesos O 30 pesos más Por un teclado Logitech Que por un teclado Borago Porque duran mucho más Váyanse con estas marcas Que ya son conocidas No compren marcas patito No se los recomiendo Digo no es un video patrocinado Pero yo les recomiendo mucho Logitech Porque les repito Tiene periféricos muy económicos Y son todos periféricos De excelente calidad No hace falta comprar un teclado gamer Para jugar Ni un ratón gamer Ni siquiera unos audífonos gamer Váyanse por los audífonos Que mejor suenen Y que más se acomoden A su presupuesto Váyanse con un teclado Y un ratón Que se acomoda A su presupuesto Si no tienen lucecitas No se preocupen Al final de cuentas Lo que ustedes deben de buscar Es la calidad Y que les vaya a durar Que si lo van a estar usando Durante un año Les dure un año Ese periférico Y no lo tengan que cambiar Cada ciertos meses Y bueno Antes de terminar el video Voy a sacar Mi super lista mágica Y vamos a mandar saludos Como es lo prometido Así que ya saben Síganme en Facebook Y Twitter Para que sepan Cuando voy a mandar saludos Vamos a mandar saludos En esta ocasión A Jorge García Víctor Fernando Orduña Ángel Casillas Jefferson Linares Carlos Sánchez Esteban Auro Ávila Mendoza Alonso Rojas Uloa González Kaleb Y Bravo Castro Camilo Andrés Saludos a ustedes Y bueno Si les gustó este video Y les funcionó Regálenme un pulgar arriba Si no les gustó Pues un pulgar abajo Si quieren ver más contenido Como este Suscríbanse al canal Es gratis Siganme en mis redes sociales Para que estén pendientes De cuando voy a mandar saludos Y cuando voy a subir un video Facebook y Twitter Y bueno Esto fue todo Y hasta la próxima